Para iniciar el tema del saneamiento del inmueble, es importante, número uno, ver las bases registrales. Hay que buscar el número de partida registral en SUNAR. Si no la tiene, usted puede hacer una búsqueda por el índice de propiedades. Coloque su nombre en el sistema de SUNAR o llámenlo por teléfono y con su nombre completo y su DNI va a salir su lista de propiedades o de copropiedades también. En ellas, usted podrá elegir la que es de su interés o la que quiere revisar. Lo interesante es que a través del nombre usted va a poder llegar al número de la partida registral. Y el número de la partida registral es la puerta para ingresar a lo que llamamos la partida de nacimiento del predio, que tiene seis rubros. Muchos temas el día de hoy que vamos a conversar y vamos a dar inicio con el tema de los saneamientos de inmuebles. Entonces, había un caso muy especial, porque es importante no solamente tasar su propiedad, sino hacer el saneamiento de los inmuebles. Por ejemplo, si usted quiere vender su casa que ha venido construyendo uno, dos, tres pisos en el tiempo, y dice, bueno, ya es hora de venderla, ¿no? Pero solamente inscribió el terreno en los registros públicos, en su NARP, porque nunca le hizo la declaratoria de fábrica del primer piso, segundo piso, tercer piso. Entonces, bueno, hay muchos que tenemos los predios así, en el tiempo. En fin, pagamos los impuestos al municipio por el primero, segundo, tercer piso, pero no están inscritos en su NARP. Sin embargo, voluntariamente, y bueno, como debe ser, tributamos por estos pisos al municipio. El tema es que cuando quieran comprar la vivienda, por ejemplo, si con esos tres pisos está tasada la casa habitación en 300 mil dólares, viene un cliente y quiere comprarla, le dice, perfecto, quiero comprarla, pero me gustaría hacerlo con un crédito hipotecario. Entonces, el banco, cuando pida la tasación de la vivienda, ahí viene el pequeño problema de que solamente tiene inscrito el terreno y no los pisos. Entonces, probablemente el banco lo tase en función del terreno, nada más, y no le dé validez a los pisos construidos. Esto significa que quien quiera el crédito hipotecario le prestarán, pues, seguramente el 80%, pero no de 300 mil dólares, que es el precio de venta, sino quizás de 100 mil dólares, nada más, que es el valor del terreno. Entonces, el cliente no puede adquirir su propiedad con facilidad. Va a tener que buscar un cliente que quizás lo pueda adquirir al contado. Y eso es un poco más difícil. Entonces, es importante inscribir los pisos que ya he construido, hacer la declaratoria de fábrica. Muy bien, esto lo vamos a ver más adelante. Punto número dos. Con respecto a las partidas registrales que vamos a conversar el día de hoy, es importante que usted analice la partida registral de su inmueble. Primero, ubicarla. Hay muchos que no sabemos ni siquiera el número de nuestra partida registral. De repente, por desconocimiento o por falta de interés, no hemos investigado cómo está nuestra propiedad en el registro público. Pero ustedes, para dar seguimiento, tienen una ayuda que nos brinda la SUNAR, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Por ejemplo, si usted quiere enterarse que alguien quiere hacer un movimiento en su copia literal, un bloqueo registral por ahí para una compra, una hipoteca, algo que usted no sabe, inscriba en la SUNAR voluntariamente en alerta registral. Alerta registral, y para ello hay que llamar a la SUNAR, a los registros públicos, es un servicio voluntario que brinda el Estado peruano para que usted pueda ahí en su correo electrónico inscribir el número de partida. Usted le comunica eso a SUNAR y cada vez que haya un movimiento con respecto a la partida registral de su previo que es SUNAR, le va a llegar un correo. A su correo le llega un mensaje, ¿no? Acaban de ingresar el título, el número, tanto, 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 da clic y efectivamente indica de qué se trata ese título que quieren inscribir. Eso le da a usted tiempo para poder comunicarse con SUNAR y que ellos le expliquen cuál es el movimiento que se está dando ahí, por qué motivo, y exponer usted su derecho. Entonces, alerta registral en SUNAR, ¿no? Para que usted se dé por enterado de qué es lo que sucede con su previo. ¡Exitosa! Si usted es copropietario, también. O sea, si usted es copropietario con dos hermanas, dos hermanos, y usted quiere saber, pues, qué movimiento están haciendo, porque de repente son algunos hermanos los que tienen mayor interés sobre el predio que usted, se va a enterar también ahí en alerta registral qué es lo que está pasando con el predio y qué es lo que se solicita hacer. Perfecto, muy bien. Entonces, para iniciar el tema del saneamiento del inmueble, es importante, número uno, ver las bases registrales. Hay que buscar el número de partida registral en SUNAR. Si no la tiene, usted puede hacer una búsqueda por el índice de propiedades. Coloque su nombre en el sistema de SUNAR o llámelos por teléfono y con su nombre completo y su DNI va a salir su lista de propiedades o de copropiedades también. En ellas, usted podrá elegir la que es de su interés o la que quiere revisar. Lo interesante es que a través del nombre, usted va a poder llegar al número de la partida registral. Y el número de la partida registral es la puerta para ingresar a lo que llamamos la partida de nacimiento del predio, que tiene seis rubros. El rubro A, B, C, D, E, F. Seis rubros. El rubro A, que es antecedentes dominiales, que le va a dar todos los detalles con respecto al predio matriz de donde nació su predio. Si es un departamento el que usted tiene, le va a dar datos en el rubro A con respecto a la matriz del terreno donde construyeron el edificio donde está su departamento. ¿Por qué es importante? Por muchas cosas, ¿no? Porque hay elementos, por ejemplo, gravámenes que se transmiten de la matriz al departamento. Por ejemplo, los casos que ocurren con las hipotecas. Por ejemplo, un constructor que tiene un terreno grande y quiere construir un edificio. Bueno, es dueño del terreno, pero ahora no tiene dinero, quiere financiarse, hipoteca el terreno al banco, el banco le da dinero, construye el edificio y le venden a usted un departamento. Lo compra, perfecto. Pero por A o B motivo, el señor constructor ya no paga la hipoteca del terreno. Se queda ahí la hipoteca en gravámenes y eso se traslada a las partidas de los diversos departamentos. Los gravámenes se trasladan de la matriz a la partida registrada de su departamento. Por eso que usted puede tener de repente un departamento que tiene 60 metros cuadrados y aparece con una hipoteca de 3 millones de soles. Y usted dice, ¿pero cómo? Es que se ha trasladado de la matriz. Tiene, pues, que en ese caso el constructor o el promotor sanear esa hipoteca si no se la ha trasladado a usted. Y ahí viene el problema. ¿Cómo va usted a vender un departamento que tiene una hipoteca de 3 millones de soles? ¿No? Pero bueno, quisiera que me comenten sus casos mientras yo les voy dando las orientaciones para ir revisando la partida registrada. Pueden llamar al teléfono 251-9422-467-4499 o 940-800-800. ¿Cuál es la situación registrada en su predio? ¿Cómo está? Llámenos a los teléfonos. Queremos saber qué pasa con lo que usted tiene o ha construido o ha adquirido en este instante. El rubro B de la partida registral indica las características de su inmueble. Ahí salen las dimensiones, el perímetro, cuáles son las medidas de los linderos. Hay que revisar porque, por ejemplo, yo he visto algunos terrenos en Cañete con partida registral donde dice frente 8 metros. Y cuando hemos ido a medir, no hay 8 metros, pues hay 7 metros y medio. ¿Y dónde está el medio metro? Lo tenía el vecino. Pero el vecino ya construyó como 3 pisos. ¿Cómo hacemos para...? Bueno, sí, claro que se puede demandar ello. La superposición del predio, usurpación, etc. Pero ya está construido. Pero a veces usted está a tiempo en que, por ejemplo, el vecino haya superpuesto su terreno sobre el suyo y usted puede hacer la demanda todavía, antes que construya. Eso en el rubro B. En el rubro B también usted va a poder hacer la declaratoria de fábrica, declarar el piso. Y eso le va a ayudar mucho para que el valor de tasación de ese inmueble se incremente. Hay que hacer las declaratorias de fábrica. Si no, va a ser un poquito más difícil vender su predio. Estamos en el 251-9422-940-800-800. Estamos en el 467-4499. ¿Cómo está? Bienvenido a Construyendo Cimientos para el Futuro. Buenos días. Mi pregunta es, si es un terreno que he comprado, que es de una empresa privada, ¿cómo hago para registrarme? Todavía no nos han independizado. Muchas gracias, señora. Muchas veces las empresas promotoras de inmuebles nos venden aquellos como si fueran bienes futuros o algunos lotes sin independizar, ¿no? Y que todavía se están construyendo, pero ellos, según su contrato, se van a encargar del saneamiento físico-legal en un periodo determinado. Entonces, mientras tanto, probablemente, su departamento o predio esté inscrito en la matriz del terreno de la constructora, la promotora inmobiliaria. Si no, va a tener que esperar para ello, pero envíele una carta notarial, señora, para que le explique efectivamente cuándo va a ser la independización y cuándo va a ser la inscripción en los registros públicos de su predio. Les recomiendo enviar una carta notarial a la constructora. Una carta notarial le da fecha cierta para que ellos puedan cumplir lo que está establecido en el contrato y que habría que ver su contrato para ver cuándo le han prometido que le van a dar el predio o lo van a independizar. Pero, carta notarial, señora, para tener un punto de inicio y que ellos le digan efectivamente cuánto tiempo va a pasar para esa independización y para que le otorguen su escritura pública, en todo caso, de su independización y a inscripción. Muy bien. Perfecto. Les comentaba, en el rubro a... Uy, tenemos más llamadas. ¿Cómo está? Ya construyendo cimientos para el futuro. Está en todo el Perú. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido. ¿Cómo le va? Aló, amigo. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Amigo, disculpe, una consulta en caso mío. Tengo un terreno que compró, o sí que compró otra persona. De eso, el pata nos revendió. Es falta independizar. ¿Quién les vendió? ¿Quién les vendió? O sí que el que... O sí que el dueño le vendió a otro. Él nos revendió a nosotros. ¿Qué le vendió? ¿Un terreno? ¿Una casa? ¿Un departamento, señor? No, había un terreno de cembreo, pero nosotros hemos comprado... Cembreo. Como... Hemos comprado para casa, para vivienda. Ya. ¿Y qué pasa? ¿No le ha dado el título de propiedad en un documento? O en todo caso, si le dio... ¿Cómo se llama el documento que le dio? ¿Contrato? ¿De compraventa? ¿Por un mes de compraventa? Compraventa está notariado. Notariado. Incluso, así, diez años atrás, nos dio a una municipalidad constancia de posesión. Es ahora último que me luz, que se me logró. Cuando fui, ya no querían darme constancia de posesión. Perfecto, señor. Le voy a dar algunas recomendaciones con respecto a ello. Muy bien. Cuando una persona, natural o jurídica, nos vende un terreno, nosotros adquirimos, ¿no? A título oneroso, pagando nuestro terreno. A veces no sabemos la calidad legal de él o la calidad registral. Pueden vendernos un terreno que es rural todavía y que puede ser fácilmente identificable en el Ministerio de Agricultura, en Minagri. Minagri tiene un catastro. Allí, en Catastro de Minagri, puede aparecer el terreno rural que a usted le están vendiendo y, bueno, de repente, seguramente todavía está bajo esa calidad. Entonces, habría que específicamente ver a quién pertenece el terreno en Minagri. Lo puede saber igual. Una vez que está ya ubicado el código de unidad catastral, el UC, el UC y su número, usted va a poder identificar efectivamente cuál es el predio y luego buscar registros públicos a quién pertenece. Es importante saber a quién pertenece el predio para que usted sepa a quién le está adquiriendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si quien le está vendiendo a usted es un posesionario? Ni siquiera es el propietario. Seguramente puede haber generado con usted un contrato, pero no puede ser de compra-venta. El señor no le puede vender algo que no es suyo. Entonces, sí puede haber generado dos alternativas. O un contrato que se llama preparatorio, que es una promesa compra-venta donde le promete que dentro de un año o más le va a dar a usted una minuta compra-venta. O en todo caso, lo que le llaman contrato de transferencia de posesión, donde no le está otorgando a usted el título de dominio, no le está vendiendo el predio, solamente le está brindando una alternativa de derecho de usarlo, de derecho de permanecer allí sin ser propietario. Y eso es válido en nuestro código civil. O sea, podemos hacer contratos de transferencia de posesión, pero claro, en el documento no va a decir comprador y vendedor, porque ahí sí estamos ante un acto ilegal. Lo que debe decir es adquiriente y transferente. O sea, yo te transfiero, tú lo adquieres, pero no te estoy vendiendo, te estoy transfiriendo el derecho de posesión ahí, el cual tendrás que defender, el cual estará sujeto a quizás una reivindicación de la propiedad del verdadero propietario, que en cualquier momento puede venir. Pero estando como posesionario, también puedes hacer defensas posesorias, ¿no? Y eso es válido en nuestra legislación. Así que hay que tener cuidado con lo que compramos, pero número uno, saber a quién pertenece el terreno. Segundo punto, cuidado. A veces encontramos en los carteles, ¿no? Vendo lotes, asociación de vivienda, dice, partida registral, sonar tanto, y uno dice, mira, pero si tiene su partida registral, está bien, ¿no? Voy a comprar. Pero usted no sabe que ese número de partida registral no es la del predio, es la de la asociación, o sea, está en el registro de personas jurídicas. Uno va a la asociación y está la asociación de vivienda, X, Y, Z, sí existe, ahí está su partida registral, pero de la persona jurídica, no del bien inmueble, o sea, que de repente ni son propietarios. ¿Es obligatorio para una asociación de vivienda ser dueño del predio? No, no, simplemente es una asociación civil que se ha constituido para brindarle y tener como objetivo darle vivienda a todos sus asociados, pero no tiene nada, no tiene terreno, no tiene más que las computadoras y dos mesas, pero es válido, puede funcionar, por eso usted tiene que revisar también en la lista de propiedades de la persona jurídica si es que son propietarios o no, tenemos más llamadas, ¿cómo está? Bienvenido a Construyendo Cimientos para el Futuro, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Buenas tardes, quiero una consulta. ¿Cómo estás? Yo hace, en el 2011 compré en Puente Piedra un terreno rústico, pero yo compré de la señora este contrato de, ¿cómo se llama esto? Mediante notario y la señora se quedó en que iba a hacer todos los trámites para habilitación urbana, todas esas cosas, todo, ¿no? Bien. pero de los cuales, pues este, como se llama, la señora no cumple en adicta, lo que es nada y ahora está, se ha disimulado totalmente, varias personas estamos así en esta condición, pero la señora ya no abre ni su puerta, nada, ya no da nada la razón, nada ya, pero yo tengo todos los documentos, ya, ya, comencé allá llevando todos los documentos a Indicopi, de todo, la Indicopi la ha multado todo la, pero la señora todas sus cuentas lo ha cerrado en Indicopi, pero de los cuales, la señora ya pasó sus cuentas al nombre de su hijo, entonces, ahora la señora para escondida, yo estoy con abogado y el abogado lo está haciendo un juicio, pero de los cuales, este, a la reconciliación tampoco no va ella, solamente que con su abogado nada más lo mete a los papeles de que diciendo que ya no está ya ese terreno en nombre de ella que ya la ha pasado ya a una empresa que ya la ha vendido, pero la señora en las escondidas está vendiendo terreno, terreno a uno y otro, entonces, nosotros somos como como 30, 40 personas somos estafados acá, no sé qué se puede hacer esto. A ver, le voy a dejar ahí mi WhatsApp interno que es el 991-309-703, 991-309-703. A ver, por favor, díctame su número, a ver, 99... 991-309-703, 309-703. Ahí está en pantalla, señora, para que... 7... 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 Sí, señora, escríbanme al WhatsApp. 7... Dígame, por favor, por favor, dígame directamente el número, por favor, 99-13-097... 0-3. Señora. 0-3. 0-3. Señora, muchas gracias y así como a todo el Perú le explicamos. La señora en este caso puede hacer una demanda por título supletorio. Lo que pasa es que parece que le han vendido en el año 2011 con un documento que no sabemos si es una minuta compra-venta, no sabemos si es una promesa o un contrato de transferencia de posesión. Igual, la señora tiene elementos demostrativos de que tiene un título. Ojalá que sea una minuta compra-venta, por lo menos, o al documento para poder demandar al Poder Judicial que le den un título porque ella puede tener elementos demostrativos. De repente ha venido pagando también su autovalúo, o sea, su impuesto predial durante todos los años que es una buena prueba, que es un elemento que puede servir para indicar que efectivamente ella tiene interés y dio dinero por ese terreno. Ahora, si es que ya se firmó la minuta compra-venta y es eficaz y perfectamente tiene validez, entonces, podemos demandar una escritura pública, una demanda por otorgamiento de escritura pública ante el juez. En ambos casos el tema es judicial y en ambos casos es requisito invitarla a una conciliación extrajudicial que me parece la señora ha indicado que no ha ido a la conciliación extrajudicial. Esas conciliaciones se pueden dar también en el proceso judicial que va a tener que aperturar y todo ello tiene un previo de juegos de cartas notariales en donde primero se le envía una carta notarial emplazándola, exigiéndola en un plazo y luego del plazo la invitamos a conciliar y si no va a conciliar pues nos vamos al juicio. Habrá que analizar ahí seguramente cuáles son los precedentes correspondientes al desarrollo de este terreno, a la enajenación de este terreno, a las compras-ventas que ha tenido y hacer el análisis de los títulos de propiedad de dónde proviene ese terreno. Muy bien amigos, estamos en construyendo cimientos para el futuro respondiendo a las consultas y yo que estaba analizando la partida de registrar me quedé en el rubro B, en el rubro C de la partida de registrar tiene que buscar los asientos C0001 o C0002 que usted lo puede visualizar en su NAR y ahí va a encontrar usted quienes tienen los títulos de dominio. Ahora, un documento muy bueno y muy, es buen resumen el CRI, el certificado registrado inmobiliario. ¿Por qué? Lo bueno del CRI que contiene lo mismo que la copia literal, solamente que tiene una firma del registrador, es certificado, pero además tiene algo muy bueno que en la carátula del CRI usted tiene el resumen de quiénes son los propietarios en este instante. Eso es bueno, ¿no? Tenemos otra llamada, adelante, bienvenido a Construyendo Cimientos para el futuro. aló, aló, ¿cómo está? Buenas, bienvenida, bienvenida, ¿cómo le va? Bien, quería hacer una consulta. Claro. He adquirido un terreno y lo que yo quería es para sacar lo que es este título de propiedad, ¿no? Pero acá lo que yo entiendo acá dice minuta titular, ¿eso qué, me beneficia o no? Sí, tiene que tener una minuta compra-venta, ¿no? En realidad es un contrato compra-venta y lo invita al vendedor a ir al notario para que puedan firmar. El notario o bien dará fe a la firma solamente o bien dará fe al contenido también, lo cual es muy bueno porque... ¿Es válido? Es lo que debería hacer mi consulta, si es que es válido a todo lo que me están proponiendo. Es válido, señora, pero siempre hay que revisar qué es lo que contiene, o sea, el notario le va a ayudar también a revisar el contenido porque si el notario da fe al contenido puede pasar a escritura pública pero si el notario solamente da fe a las firmas que también es válido es que hay que revisar algo en el contenido, algo quizás no esté bien y hay que preguntar al notario o al asistente de notaría ¿por qué no pasa escritura pública? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué falta? ¿Qué ha fallado? Eso es muy importante, ¿no? Entonces, acudir al notario para hacer esas firmas, esa compra-venta es muy, muy, muy bueno y también... Yo ya del terreno lo cancelé al contado pero yo quería hacer ese trámite... Pues tiene que serlo, necesita un documento, un contrato, compra-venta e ir al notario, invítelo de una vez al vendedor para ir a la notaría y pasar a escritura pública, es urgente, señora. Es necesario que sea urgente. Urgente, señora. Muy bien, muchas gracias. Y agradezco, doctor, por su ayuda, muchas gracias. Perfecto. ¿Por qué consulta o consulta? ¿Algún número dará para consulta con usted personal? Sí, ahí está el número, vamos a ponerlo en la pantalla porque también tenemos un curso de contratos de arrendamiento. Este martes 19, este martes 19, tenemos un curso de contratos de arrendamiento, ahí está en pantalla, escriba al WhatsApp para que pueda inscribirse y poder hacer los contratos para su inquilino arrendatario con la nueva ley, poder evitar esto del tema de los desalojos en tres años, las nuevas cláusulas, cuáles son las causales hoy en día de la resolución del contrato. Curso de contrato de arrendamiento este martes 19, escríbanos al WhatsApp 991-309-703.